La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, celebramos esta Santa Eucaristía por nuestras intenciones, por cada una de nuestras necesidades. Y cuando digo nuestras intenciones, es porque siempre en cada Eucaristía tenemos algo que pedirle a Dios. Usted, Señor, Señora, joven, niño, que tiene algo que pedirle a Dios, algo que necesita de Dios, y quiere celebrar la Santa Eucaristía con nosotros a través de Radio Natividad y las redes sociales, te invitamos para que en un momento de silencio le pidas al Señor por esa intención. Y quiero que también unamos la oración a Dios por los proyectos e intenciones de Cáritas Diosesana de una manera muy especial por la campaña Compartir Medicinas para Salvar Vidas. Pedimos al Señor, también pido por los proyectos e intenciones de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús por toda su feligresía. Por las intenciones de todos ustedes que nos escuchan a través de Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Por Radio Natividad, Camino a Jerusalén, que también nos invita a la peregrinación virtual y a la Santa Eucaristía Cuarema Semana Santa 2021, desde Tierra Santa, todos los días, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Julio César Chávez, en su octavo día de novenario, Regina Yolanda Varela de Osorio, séptimo día de novenario, Ángel Ramón Peñalosa Moreno, 16 años, María Soledad Cárdenas Cárdenas, un mes de su partida, María Consolación Mora de Contreras, 25 años. Por la salud de Monseñor Mario Moronta, el Padre Joel Escalante, el Padre Esteban Galvis, el Padre Daniel Sánchez, por todas las personas enfermas, todos los sacerdotes enfermos, por las familias del mundo entero, para pedir al Santísimo Sacramento del altar y a la Santísima Virgen, por la intervención quirúrgica de la señora Sonia Guerrero de Muñoz. Y ahora, queridos hermanos, para recibir frutos de esta Santa Eucaristía, primero reconozcamos también que somos pecadores y pedimos perdón al Señor. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que purificados por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, podamos entregarnos eternamente a tu servicio y perseverar unidos en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Con amor y cariño escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos, como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, se dirán, En verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. ¿Por qué? ¿Cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Demos gloria a nuestro Dios. Demos gloria a nuestro Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gloria a nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje. Y su palabra corre velozmente. Demos gloria a nuestro Dios. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gloria a nuestro Dios. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Entra Jesús. Toma mi vida, toma mi ser, que es para ti. Y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Entra Jesús. Toma mi vida, toma mi ser, que es para ti. Y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Escuchábamos el domingo en la lectura del Libro del Éxodo sobre los mandamientos que Dios le presenta a su pueblo, al pueblo de Egipto, que lo había sacado de la esclavitud, precisamente para que dejaran o evitaran con los mandamientos volver a caer en lo mismo, en el ambiente en donde se encontraban, un ambiente lleno de pecado. Y compartíamos un poco el domingo en la reflexión que a veces solemos ver los mandamientos como una serie de normas que nos limitan a hacer lo que nosotros queremos en la vida. Y pudiera decir lo que a veces se nos viene en santa voluntad de cumplir y querer hacer. Y veíamos entonces los mandamientos como un regalo de Dios para permanecer en su gracia. Y al escuchar hoy estas lecturas, tanto la lectura del Libro del Deuteronomio como el Evangelio, nos enseña y nos dice cuáles son los beneficios que nos viene a traer el cumplimiento o la vivencia de estos mandamientos. Pero comienza diciéndole Moisés a su pueblo, ahora Israel, escucha los mandamientos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. ¿Cuál es la tierra que el Dios de nuestros padres nos va a ofrecer, nos va a dar? Pues la vida eterna y es lo que precisamente venimos a escuchar en el Evangelio. Dice Jesús, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseña eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Ese es el beneficio que nosotros alcanzaremos con la práctica, con la vivencia de los mandamientos. Pero a lo mejor nosotros no hemos experimentado lo que hoy nos habla el Evangelio, precisamente de estar o la lectura, nos lo decía, dice la lectura, yo enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor mi Dios para que se ajusten a ellos en la tierra que van a entrar y que van a tomar en posesión. Dice, guárdenlos porque ellos son sabiduría y prudencia a los ojos de los pueblos. A lo mejor cuando comenzamos a vivir los mandamientos, la práctica de esos mandamientos, queremos entonces experimentar lo que hoy nos dice la lectura. La lectura dice que porque ellos son su sabiduría y su prudencia. ¿Qué sabiduría? ¿Para qué? Pues para saber y darme cuenta de qué es lo que tengo que evitar, que apenas vea la tentación, el pecado, la maldad, yo de una vez pueda definirlo, yo de una vez pueda inmediatamente rechazarlo y darme cuenta que eso me puede llevar a la perdición. Y también habla de la prudencia, la prudencia de hacer las cosas. Siempre uno suele decir que no está de más pensar las cosas dos veces antes de hacerla, ¿no? Y eso nos ayuda a reflexionar, a tener prudencia, a ver si conviene o no conviene hacer lo que se tiene que hacer. Y fíjese que esas son, digamos, las dos cosas que nosotros vamos alcanzando y vamos recibiendo cuando comenzamos a vivir los mandamientos, cuando comenzamos una vida práctica de los mandamientos. ¿Qué es lo que sucede hoy en la sociedad? Y quizás también con nosotros, que como no hemos o como la sociedad no ha sentido, no ha experimentado por nada del mundo, la práctica de esos mandamientos, entonces no vemos resultados, no vemos quizás la forma como Dios quiere introducirnos en las cosas de Dios, en sus cosas, en su vida. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo que a lo mejor es vergonzoso, pero es fácil. Y entonces, precisamente, a lo mejor cuando no hay un corazón dispuesto, un corazón abierto a recibir los beneficios de las prácticas, de los mandamientos, nos puede hablar el Papa en persona, podemos tener a un sacerdote al lado todos los días que nos hable, que nos insista y precisamente, como no hay interés en el corazón, pues dentro de su ser resulta que lleva una doble vida y a lo mejor el sacerdote o la mamá o el papá o el familiar o el que está al lado suyo o su mejor amigo, seguro a lo mejor puede ver en esa persona que es una persona quizás intachable, una persona que está en los caminos de Dios, que va a la iglesia, que comulga, pero su corazón lejos de Dios y eso precisamente viene desde el rechazo de esos mandamientos y muy claro nos habla Dios, no podemos tener una fe a medias, una fe tibia, Dios quiere que entendamos, vuelvo y repito lo que decía el domingo, de no ver los mandamientos como lo que nos va a limitar, nos va a prohibir, ay no, es que pues como en la calle como yo suelo hacer lo que yo quiero y nadie me lo reclama, de repente voy a la iglesia y voy a escuchar el mandamiento que me dice no tomar el nombre de Dios en vano, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codizarás la mujer del prójimo, todas esas cosas me las prohíben en la iglesia, y eso es fastidioso, incómodo, entonces de repente es como una espinita que nos está dando allí como para que Dios que nos habla, Dios que nos toca y quiere entonces que saquemos ese pecado y entendamos que al quitarlo es cumplir con un mandamiento y vamos a recibir entonces la sabiduría para entender que eso está mal y luego vamos a tener la prudencia de lo que nos hablaba a la lectura del Deuteronomio para saber entonces sobrellevar las cosas, saber rechazar las tentaciones. no tengamos miedo de que Dios todos los días pueda interpelarnos, pueda llamarnos la atención, pueda corregirnos, Dios lo hace porque nos ama, porque nos quiere, porque está abierto y está dispuesto a perdonarnos y a curar esas heridas y a lo mejor hemos tenido oportunidades de personas que nos enseñan, nos corrigen, nos ayudan y a lo mejor esas personas se han alejado y a lo mejor el alejarse es porque el temor o el riesgo de poder ser untado con la mala vida de otro pues la palabra de Dios nos invita a eso, a que nos dejemos tocar por la palabra de Dios, a que dejemos de ser soberbios, no ante el Padre lo mejor que corrige, ante la vecina, el vecino, sino ante Dios porque cuando alguien nos llama la atención así sea de mala gana, así sea con de repente con una mala actitud, sí, está bien, de repente hay que saber decir las cosas pero de repente hemos agarrado un rechazo, un resentimiento, un rencor porque esa persona no lo ha hecho y no lo ha dicho pero fíjese que ahí a pesar de como lo diga a lo mejor la persona que por supuesto vuelvo y repito hay mejores formas de decirlo pero Dios cuando nos habla nos habla con amor y con ternura, fíjese lo que incluso el evangelio del domingo que hizo Jesús en el templo había un desorden y que hizo Jesús pues quiso poner desorden el orden llamar la atención corregir mi casa es una casa de oración y que nos puede decir Dios a nosotros con su cuerpo su cuerpo es templo del Espíritu Santo donde habita el Espíritu Santo y de repente lo estoy prestando lo estoy disponiendo a cualquier clase de maldad y de pecado pues Jesús nos habla y nos dice el evangelio nos dice que por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos uno el que quebrante uno y son diez mandamientos dice y enseñe eso a los hombres ese será el menor en el reino de los cielos menor y fíjese entonces que vamos a entender lo que nos dice Jesús es que pues no vamos a disfrutar de las promesas que Dios nos da y luego dice pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de Dios el que los cumpla y los enseñe piense y reflexione de repente a usted a lo mejor usted no señor o señora o joven que me está escuchando y está celebrando la misa pero a lo mejor usted tiene algún amigo algún vecino algún hijo que no está viviendo o no está viviendo los mandamientos y practicando los mandamientos pues corríjalo y enséñele porque a lo mejor podemos ver como una moda una costumbre algo normal de repente hoy en día es normal que a lo mejor haya infidelidades que mi hijo pueda estar con cualquier mujer eso es lo que a veces lamentablemente se suele ver en las familias y no corregimos al contrario hay orgullo nos sentimos orgullosos porque ay que bien mi hijo mi hija pero eso no es de Dios y está rompiendo con uno y quien sabe cuantos mandamientos y dice que el que quebrante un mandamiento será menor en el reino de los cielos quizás esto es una predicación que a lo mejor la puedo dirigir a las familias pero aquí entramos todos yo quizás soy el primero que de repente puedo estar quebrantando un mandamiento la infidelidad no es solamente con mujeres o hombres la infidelidad es a lo mejor poner los ojos en lo material y no ponerlos en Dios gloria al padre al hijo y al espíritu santo oremos queridos hermanos a Dios nuestro padre por la iglesia para que sea testimonio de amor de diálogo y de reconciliación ante el mundo proguemos al Señor oremos por todos nosotros que buscamos de Dios esforzándonos por cumplir y vivir los mandamientos y a lo mejor fallamos pero Dios ve que le ponemos que queremos ser cristianos que queremos ser verdaderos hijos auténticos de Dios para que Dios nos mire con piedad y misericordia roguemos al Señor a lo mejor estemos quebrantando uno dos tres mandamientos o los diez mandamientos los estamos quebrantando pero Dios a lo mejor ve que dentro de nuestro corazón hay deseos de cumplirlos pero a veces nos puede la tentación para Dios es más importante no tanto el resultado que es importante para Dios sino el esfuerzo por lo menos mostremos esfuerzo y ganas y querer cumplir y vivir los mandamientos de Dios roguemos al Señor también hay entonces los menores en el Evangelio y en el Reino de los Cielos son aquellos que quebrantan los mandamientos porque no les importa vamos a pedir al Señor por ellos para que disfruten de las bendiciones y maravillas de Dios que ya hemos disfrutado nosotros cuando cumplimos sus mandamientos sus preceptos para que siempre estemos nosotros que participamos de la Eucaristía de los sacramentos de la oración podamos manifestar con un alma con un corazón agradecido a los demás que vale la pena cumplir y vivir y vivir los mandamientos roguemos al Señor en silencio vamos a pedir al Señor por aquel hermano por aquel aquella hermana aquel amigo amiga por mi papá por mi mamá que a lo mejor pues vemos a leguas la vivencia de sus mandamientos y que necesita de Dios en silencio vamos a pedir por esa persona roguemos al Señor Padre bueno y amoroso escucha nuestras súplicas que con fe te presentamos por Cristo nuestro Señor Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela Amén nos sentamos para presentar ante el altar de Dios el pan y el vino y junto a ese pan y vino presentamos nuestra vida como una ofrenda agradable al Padre quiero Señor mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio quiero Señor mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar no es para adorar fue que yo nací haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado Señor Señor oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta Señor las ofrendas y oraciones que te presentamos y protege de todo mal a quienes celebramos tu Eucaristía por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo bendecir tu nombre Padre rico en misericordia ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que lleguemos a la montaña santa con el corazón contrito y humillado reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria santo es el señor 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 En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Amén, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera especial el Padre Stephen Harney y Julio César, Regina Yolanda, Ángel Ramón, María Soledad, María Consolación, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Dios, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, usted y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Señor, no soy digno de que entres en la vida eterna. Las personas que no pueden comulgar repiten esta oración. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. 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 Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que Tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que Tú, mi Dios, te olvidas de Tu gloria y de Tu majestad. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena porque aunque no soy digna visitas Tú, mi alma. Milagro de amor tan infinito en que Tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que Tú, mi Dios, te olvidas de Tu gloria y de Tu majestad por mí. Allí cada uno en silencio da gracias a Dios por la vida, la familia, el trabajo, por la salud, por lo que somos y por lo que tenemos. Damos gracias a Dios por los amigos que nos ayudan a cumplir y a vivir los mandamientos. Damos gracias a Dios por regalarnos los mandamientos para recibir de ellos al cumplirlos, al vivirlos, su prudencia, su sabiduría. Damos gracias a Dios por su gracia. Damos gracias a Dios por la fe, porque creemos en Él, porque le creemos a Él. Damos gracias a Dios por esta santa Eucaristía, porque es el centro y culmen de nuestra vida cristiana. En silencio temo, gracias. Nuevamente, agradezco a Dios el regalo, la bendición de corazones tan generosos, tan nobles, tan dispuestos a ayudar a los demás. Todas las parroquias de nuestra diócesis han realizado en cada parroquia una jornada muy bonita, una colecta especial en cuanto a ayudas económicas y medicamentos por los más pobres y los más necesitados. Por eso agradezco a todos, a todos los laicos, a toda la feligresía del Táchira por su apoyo, por su colaboración, por su granito de arena. Y todavía seguimos, extendemos la campaña Compartir hasta el día 16 de abril. Esta campaña pues es dentro del tiempo de la cuaresma, porque la cuaresma nos lleva a compartir, a dar de nosotros mismos y por eso al estar dentro de la cuaresma nos ayuda a buscar siempre la conversión, a mostrar con gestos, con acciones que queremos el perdón y la misericordia de Dios. Por eso concluiremos el 16 de abril con un gran teleradio maratón. diferentes emisoras del Estado Táchira estarán en sintonía compartiendo y difundiendo esta bonita campaña de recibir medicamentos. En diferentes puntos del Estado, en las principales plazas de los municipios, estarán los feligreses de las parroquias pues, recibiendo sus ayudas, su contribución. aquí en San Cristóbal, en las diferentes parroquias, pero principalmente estaremos en el cuerpo de bomberos, arriba en el obelisco, estaremos en Plaza Los Mangos, Plaza Bolívar de San Cristóbal, el elevado de Puente Real y por supuesto aquí en nuestra emisora Radio Natividad, recibiendo cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de donación. Y en reuniones, compartiendo también, invitando a las clínicas, a los laboratorios, porque es una forma bonita también de poder dar una consulta, de poder regalar, contribuir con una jornada o regalar los exámenes médicos a una persona que no puede hacérselos porque no tiene los recursos. Hay muchísimas formas de ayudar al que está quebrantado de salud y piense usted cómo puede ayudar. De alguna forma usted puede poner su granito de arena para que sigamos atendiendo a nuestros hermanos, a los consentidos de Dios que son los enfermos. No dejemos de ayudar y ojalá y sigamos extendiendo el reino de Dios en los más necesitados. Decimos todos gracias Señor, gracias. Oremos santificado Señor con el pan del cielo que acabamos de recibir para que libres de nuestras faltas podamos alcanzar tus promesas eternas por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre con el compromiso de recibir los sacramentos los mandamientos de Dios para recibir de Él su prudencia y su sabiduría podemos irnos en paz. Que Dios les bendiga. Amén. 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 Ten gracias al Señor porque Él es bueno porque su amor es eterno porque ha engrandecido sobre en nosotros. Su misericordia y su fidelidad es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Amén.